Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosario López Buon, Fiscal Superior Penal de Lima, y esta es una nueva edición de su programa Los Fiscales. ¿Ustedes pueden imaginar el dolor que debe sentir una víctima de violación sexual? Y este daño se hace mucho más evidente cuando la víctima es un menor de edad, un niño, niña o adolescente. El Ministerio Público ha promovido la utilización de la sala de entrevista única o cámara GESEL para evitar que este daño sea realmente irreparable. Para explicarnos más en qué consiste este instrumento tan eficaz, se encuentra hoy con nosotros la psicóloga Patricia Ruiz Cruz. Ella es coordinadora nacional de la sala de entrevista única a nivel nacional. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias doctora por la invitación, buenos días. Patricia, ¿en qué consiste la sala de entrevista única, cámara GESEL? ¿Alguna confusión hay al respecto? ¿En qué consiste? Bueno, la cámara GESEL o sala de entrevista única es una herramienta que utiliza el Ministerio Público para evaluar a niños víctimas de violencia sexual. Bueno, ahora últimamente tenemos dos tipos de salas. La cámara GESEL, que consta de dos ambientes separados por un video espejado, y las salas de entrevista única que se han instalado en los lugares donde no se ha podido instalar estas cámaras GESEL, que tienen la misma función, que son dos ambientes separados por drywall, pero que toda la entrevista es visualizada por un televisor, todos los operadores de justicia tienen la oportunidad de observar la entrevista que se realiza en la sala. Bien, Patricia, ¿cuál es el objetivo de esta sala de entrevista única o cámara GESEL? ¿Por qué se dice entrevista única? Ya, se dice entrevista única porque es una diligencia de declaración testimonial del menor, donde se va a llevar a cabo por única vez y donde los operadores de justicia van a poder observar la entrevista que se realiza. Ellos van a hacer las preguntas a través del psicólogo, que se cuenta en la sala con un psicólogo experto en psicología forense y en técnicas de entrevista. El psicólogo va a transmitir a los niños las preguntas con un lenguaje adecuado, teniendo en cuenta la edad del menor y evitar revictimizarlo. El psicólogo es el único que tiene contacto en ese momento con la víctima menor de edad, pero ¿quiénes se encuentran también en el otro ambiente, en el ambiente separado que no ve la víctima? Claro, en el ambiente separado donde no está la víctima están todos los operadores de justicia, que es el fiscal de familia, fiscal penal, los abogados tanto de la víctima como del denunciado, los padres también de la menor, ellos observan toda la entrevista. Esta entrevista es dirigida por el fiscal encargado de la investigación, en esos casos el fiscal penal. Bien, qué importante, porque justamente el hecho de que la víctima esté con el psicólogo garantiza que esta menor de edad no sufra más daño, es decir, que pueda dar su declaración como medio probatorio, pero que a la vez no sea revictimizada, que no sufra más, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco sobre los logros de la sala de entrevista única o Cámara GESEL. ¿Cuántas entrevistas se han realizado ya a nivel nacional? Bueno, ya tenemos instaladas 45 entre salas y Cámara GESEL, ¿no? Tenemos 31 Cámara GESEL instaladas a nivel nacional en distintos lugares del Perú y 14 salas de entrevista única, ¿no? Bueno, desde el 2009 que venimos trabajando este tema de entrevistas para niños víctimas de violencia sexual, ya tenemos más de 12.000 entrevistas a nivel nacional, ¿no? Y a nivel de Lima, Lima Centro, más de 2.000 entrevistas, ¿no? Bueno, los logros que hemos tenido es que se están instalando muchas más salas de entrevista única, por ejemplo, en Lima ya tenemos dos cámaras instaladas más, ¿no? Porque la cantidad de niños víctimas de violencia sexual cada vez crece mucho más, ¿no? Los logros, pues, que la niña, los niños se va a evitar revictimizarlos, ¿no? Porque ya esa declaración es grabada, ¿no? Es grabada en un video que luego en todo el proceso de investigación los operadores pueden revisar este video y ya al niño no se le está revictimizando y maltratando aún más porque ya ese niño viene maltratado, ¿no? ¿Esto quiere decir que este procedimiento evita, como antes ha ocurrido, que la víctima dé varias declaraciones ante la policía, la fiscalía, el juzgado, es decir, que se le llame múltiples veces, ya no se da esto? Ya no se da eso, ¿no? Por eso es que se hizo un estudio, el ministerio hizo un estudio de la cantidad de veces que se le entrevistaba a un niño víctima de violencia sexual y no era una entrevista, era un interrogatorio, ¿no? Entonces, de una forma indirecta maltrataban al menor. Con este tema, de esta herramienta, pues, ya al niño no se le entrevista muchas veces. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Patricia. Realmente muy valioso todo ese trabajo. Sí, quédate con nosotros porque hemos...